Algo hoy más temprano. Estoy en una calle que si la ves así a simple vista parece una calle más de Montevideo, pero estoy parada encima de la historia del fútbol. Y voy a saludar a José Rodríguez para que me cuente más sobre esto. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Bueno, Nadia, buenos días primero que nada y bueno, un placer tenerlos por acá. Bueno, contanos primero por qué elegimos este lugar para hacer la nota y es realmente histórico. Sí, sin lugar a dudas, el arco donde se hizo el primer gol de la Copa del Mundo. Si bien el primer partido mundial se juega en el Gran Parque Central con victoria a Estados Unidos por 3-0 sobre Légica, acá se da el primer gol porque arrancó un poquito más tarde este partido. Bueno, tuvo el gol de Lucien Laurent, un francés, en la victoria de Francia 4-1 ante México, en la que fue la primera Copa del Mundo que, bueno, a la postre termina con Uruguay campeón del mundo. Hay quien dice que la colgó del ángulo, otros que la metió contra el palo. Obviamente los relatos históricos... Van variando y con el tiempo aún más. Exactamente, nunca se hubo la exactitud, más en aquella época que no había ni bar, ni tanta televisión, ni nada, pero el primer gol sí se hizo acá, que fue en el estadio Los Positos, que era antiguamente perteneciente a Peñarol. Bueno, hoy en día ya está el campeón del siglo y demás, pero en aquel entonces el estadio se ubicaba en este predio. Bueno, y acá en esta calle no solamente está el arco, sino más allá sobre la esquina hay otra plaqueta, y acá sobre el arco hay varias plaquetas, incluso en el piso también. Sí, exactamente, que hablan justamente del gol de Lucien Laurent en esa victoria de Francia por 4-1 ante México, Lucien que murió hace poco, en el año 2005 más o menos, y bueno, justamente el 18 de julio, a las 15 horas 19 minutos, es que se da ese primer gol de la Copa del Mundo. Bueno, contanos de qué consta el tour, fanáticos del fútbol, y por qué lugares van, porque recorren lugares emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, el Centenario, el Parque Central, agregaron ahora el campeón del siglo. Sí, Fanático Fútbol Truce es una empresa que nace en 2012, la idea de los amigos Ignacio Benedito y Franco Pérez, yo me sumé posteriormente a ellos, la idea era hacer un tour por algo diferente en cuanto al turismo, sí, se ganó un premio que era Innova Turismo, justamente hacer algo diferente, y dar la posibilidad al visitante que conozca el fútbol uruguayo por dentro, ir a un partido, también lo que se hace el tour histórico por los escenarios, el Estadio Centenario, el Gran Parque Central, el Estadio Campeón del Siglo, recién inaugurado hace poco, antes se iba también a lo que era el Museo de Peñarola, y después está la posibilidad de vivir el fútbol de otra manera, de ir a un partido de fútbol a mirarlo como hincha, digamos, como simpatizante, hacemos también lo que es un tour completo, digamos, que es hasta meter un asado, lo hacíamos mucho con la banda de Wander, por ejemplo, un asadito previo, antes de ir al estadio, la verdad estaba muy bueno. Para, para, ahondame en eso, ¿cómo es entonces? ¿Contratás el tour y haces eso con la hinchada? Sí, sí. ¿Un asado y todo? Sí, sí, podemos llegar a concretar el asado, no sé mucho con la gente de Wander, lo hacíamos mucho, este, asadito previo, después de ir al estadio, realmente era... Para vivir el clima de cómo alientan las hinchadas, y vivís todo, imagino, lo de colgar las banderas, toda esa parte. Claro, claro, el pack completo, digamos, y además, este, mucha gente, el fútbol acá se vio de otra manera, obviamente, bueno, lo sabés vos, lo sabés yo, estando en el periodismo deportivo, este, pero digo, es algo que se vio de otra forma, tanto, por ejemplo, por nombrarte gente de Islas Feroe, de Islas Malvinas, de Serbia, de Yugoslavia. Sí, que no están acostumbrados a vivir el fútbol con esa pasión capaz, y ven algo diferente. Exactamente, y lo viven de otra manera, este, bueno, Iván después hizo, fue famoso por una publicidad con alguna tarjeta, pero, este, fue el primero que lo hicimos nosotros el tour, y bueno, conocí Uruguay gracias a nosotros, estuvimos con gente de medio de comunicación de Hong Kong, de China, de Estados Unidos, de varios lugares. Está buenísimo porque muchas veces en el exterior, este, hay como un turismo de estadio, de acostumbrar a conocer un poco la historia, ¿no? Y a veces, acá en nuestro país, es falta de explotar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo fue la respuesta del público local, por ejemplo? ¿Se prenden o saben que existe? No, sí, siempre ha habido buena respuesta en general, sobre todo, este, o que tenés algún contacto, o algún amigo que viene afuera, y, oh, mirá, conozco el Fanáticos, y ahí, bueno, sale también la idea, está muy buena siempre. Más que nada, siempre trabajamos con extranjeros, incluso uruguayos que están viviendo afuera, que vienen y se vienen acá a ver algún partido, además, hace poco estuvimos también en el parque con gente de ESPN trabajando, así que bien, bien. ¿Y cómo es, por ejemplo, el tour por el Centenario? También te hablás un poco de la historia. Sí, claro, todo lo que es la historia del fútbol, el Estadio Centenario, obviamente, es un emblema, el primer escenario FIFA histórico mundial, donde se jugó la primera Copa del Mundo, la final, todo lo que es la historia, lo que conlleva el Museo del Fútbol, con todo lo que lleva desde los Juegos Olímpicos, las dos Copas del Mundo, hasta camisetas de jugadores emblemáticos, el caso de Pelé, Maradona, y, bueno, también la entrada a lo que es la tribuna. Anteriormente se podía subir a la Torre los homenajes, que era una vista espectacular, hoy en día, lamentablemente no, pero, bueno, es un poco lo que se habla, y de, bueno, la historia también del Gran Parque Central y del Campeón del Sil. Y, contame, ¿los clubes Peñarol Nacional colaboran para el tour también? ¿Lo recibieron de buena manera, la propuesta? Sí, siempre, la verdad, que lo mejor de las ondas, tanto en Peñarol con el Campeón del Sil, siempre nos abran las puertas, nos dejan incluso hasta, no pisar el césped del estadio, pero sí estar a vuelta ahí en los vestuarios. Y, además, en Nacional, la Comisión de Historia del Club siempre se porta bárbaro, incluso nos han ayudado a los tours y tienen una mayor idea, bueno, entrando a los lugares y, bueno, conociendo más de dentro que es algo que no es común incluso. No, y aparte es súper interesante porque muchas veces los hinchas van a la tribuna, pero, claro, no tienen la posibilidad de conocer por dentro las instalaciones, ver los vestuarios, salir por el túnel y vivir toda esa experiencia. Así que, si llaman al tour de ustedes, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, nos pueden ahí encontrar por todas las redes y, sí, claramente, podemos hacer el tour perfectamente, entrar a los vestuarios y demás, y, bueno, conocer todos esos lugares que los ves por la tele, pero no los conoces por dentro, digamos. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer para ubicarlos? Me imagino que tienen redes sociales, Instagram también, para que se puedan enterar de los horarios y todo eso. Sí, sí, en verdad es todo con coordinación de grupo, estamos en redes Fanáticos Fútbol Tours, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y, bueno, también por teléfonos y demás, pero más que nada por las redes es donde estamos en mayor contacto. ¿Y ahora en verano se está moviendo la cosa o estuvo más tranqui y ahora ya que vuelve la gente de las vacaciones arranca la movida? Tuvimos un pequeño parate ahí, obviamente, por la pandemia, estamos desde el 2012 hasta, bueno, ahí lo que fue la pandemia, tuvimos un parate y ahora recién retornamos con lo que fue la final del campeonato pasado con la victoria ahí de Nacional de Liverpool y ahora en Supercopa no trabajamos, pero sí con la serie Río de la Plata estuvimos trabajando en varios partidos. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, que sigan siendo un éxito entonces los tours. Bueno, muchas gracias, Nadia, y a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a José Rodríguez contándonos todo sobre los tours de fanáticos vinculados al fútbol, obviamente, así que ya queda hecha la invitación para todos los que quieran ir. Divina, nada. Impegable. Buenísima, buenísima propuesta. Totalmente, a los amantes del fútbol, recorrido.